El militar Pedro Barnaix concurrió a la sede penal citado por la doctora Mariana Mota, quien investiga la muerte de Aldo Perrini, acompañado por su abogado Rubén Eguiluz, quien renunció a la defensa, por lo que el indagado pidió 24 horas de prórroga para conseguir un nuevo defensor. Por esto, Barnaix fue el primero en salir del juzgado, donde lo esperaba un grupo de personas para increparlo, entre ellos uno de los hijos de Aldo Perrini. ¿Qué puede aportar a la causa, General? Yo soy el hijo de Chiquito. Yo no maté a tu padre. Yo no golpeé nunca a ningún ciudadano, jamás golpeé a ningún ciudadano como él me está golpeando a mí. Jamás golpeé a nadie. Jamás golpeé a nadie, como me están golpeando ellos ahora. Jamás golpeé a un ciudadano. Sepan. Jamás golpeé a nadie. ¿Eh? ¿Cuál es la situación? Yo jamás golpeé a nadie. Como me están golpeando a ustedes ahora. ¿Cuál fue su rol en ese momento? Era estado de guardia. ¡Cállamá! Y se lo interrogó. ¿Cuál es su situación procesal, General? ¿Cuál es su situación? Jamás interrogé a nadie. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su situación? ¿Qué le dije al juez? ¿Qué le preguntó el juez? Discúlpeme, discúlpeme. 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 ¿Sí? ¿Usted no torturó? No, no, no. No torturé jamás. Tras el incidente, Nino Parrini explicó por qué reaccionó de esa manera. Es mucha impotencia y todavía sabiendo que solo los asesinos salen y dicen que no, que ellos no hacen nada. Perdón a la gente que me conoce, a mis alumnos, a todos, pero algo que no lo puedo soportar. Pónganse en mi lugar nada más. No, no me arrepiento, no me voy a arrepentir nunca. Si ese fue el que mató a mi padre, ¿cómo me voy a arrepentir? Y después de 38 años no saben nada. No me arrepentiré nunca, nunca me voy a arrepentir. Y lo que le hice, para mí está bien hecho. Perdónen a las demás personas que no piensan igual, pero estuvo bien hecho.